Gracias. 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 Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, esperen que me olvidé la listita. Esperamos unos minutitos. A ver cuántos somos. 24. Faltan unos cuantos todavía. Buenas tardes. Finalmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Arnuz, Dayana. Acá estoy, estaba lenta con el audio. Arola, Santiago. No. Artazu, Julieta. Acá presente. Blanco, Nicolás. Burdet, Macarena. Sí, te vi por ahí. Presente, gracias. Branderis, Leopoldo. Presente. Cabañez, Lorenzo, Rabufetti. Cabañez, Rabufetti. ¿Lo conocen? Sí. ¿Lo conocen? ¿Saben si viene a otras clases? ¿Sabe quién es alguno? Profe. Sí, yo lo conozco, profe, sí. ¿Y viene a las otras clases? Sí, sí. Va a la facultad. Decile que empiece a venir a las virtuales porque vino a una sola desde que empezamos. Dale, ahora le aviso. Un, dos, tres, cuatro seguiditas que no vino. Dale, dale, ahora le aviso, profe. Dale. ¿Caparrós, Pablo? Ahí está, presente. Este, no, no, no. ¿De Estefani Federico? Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esteves Kevin. Gil, María Julieta. Presente. ¿Godoy Nahuel? Presente. ¿Goicoechea, Maite? Algunos rendían este grupo, no sé si Maite en particular. No está. Sí, creo que rendía. Hoy. ¿Jerez, Bologna, Lucas? No. ¿Lodola, Juan Martín? Presente. Perdón, Jerez, está, pero no tiene micro. Bien, bien, lo veo, lo veo. López, Lauro, 11, Nicolás. ¿Porte, Juan Cruz? Presente. Presti, Trinidad, sí, te di por ahí, me pareció. Sí, acá, profe, presente. Muy bien. ¿Fui contarlo, Valeria? ¿Rodriguez Santiago? Presente. ¿Zafer Sebastián? Acá, presente. ¿Salomón Ariel? Sí, te vi ahí. Presente. ¿Sánchez Nicolay Rocío? Presente, profe. ¿Se lo vio a Joaquín? Presente. ¿Berni Paula? ¿Zarabosto Guadalupe? Sorci María Lourdes. Tampoco. ¿Consorte Julieta? Sí. Constanzo Franco. Presente. Díaz Marcos. Gallego Magdalena. Gómez Micaela. Martino Micaela. Presente. Macina Noelia. Acá, profe, presente. Bueno. Monque Galán Agustina. Sí, acá, presente. Olmos Micaela. Olsa Silvia. Profe, perdón, no me han dado el audio, presente. Ah, dale. Olmos Micaela. Olsa Silvia. Torchel y Sofía. Torchel y Sofía. Presente. Y, esperen que tengo estas cuatro más. Acá. Crescín Micaela. Crescín Micaela. Pues yo y Ana, que ya me dijo que sí. Irá Torza Rocío. Presente. Y. Ah, ya él me dijo que no. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo se fue con esta relación? Algunos vi, otros, muy sobre la hora, lo mandaron, con lo cual no los miré. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Esperen que voy a poner los grupos. Grupo uno justo. Bueno, el grupo uno, que lo mandó hace un ratitín, lo mandó en formato de Word que yo no lo puedo abrir, así que ahora me lo van a leer. Vamos a hacer lo siguiente, porque más o menos con lo que leí, todos tenían básicamente las mismas cuestiones como para rever o criticar. Entonces, cada grupo va a leer su trabajo para que los demás también lo conozcan. Y además, yo les voy a dar a cada uno de los grupos, con la misma integración que tienen ahora, un caso diferente a cada uno, a continuación de que ustedes expliquen o lean la solicitud de escarcelación. Ese trabajo o ese caso que les voy a dar en particular para cada grupo, que son distintos en todos los casos, lo vamos a trabajar la semana que viene. O sea, ustedes van a venir con la solución para la semana que viene. Y en ese caso, ustedes van a tener que actuar como jueces de garantías. Es decir, yo les voy a presentar un caso donde ustedes van a tener que analizar si a esa persona que se encuentra detenida le corresponde o no le corresponde la escarcelación y por qué. No tienen que hacer una resolución, no tiene que haber un formato de resolución, sino lo que ustedes tienen que analizar el caso, ver cómo lo resolverían, y explicar o exponerlo la clase que viene. Ahora, por ejemplo, el grupo 1 va a leer su trabajo de escarcelación, yo les voy a dar el caso, y al finalizar todo, si Dios quiere que entremos en la hora y media, vamos a hacer, Tami, Sofi y yo, la crítica general, porque va a ser general, porque veo que más o menos todos hicieron algo similar, a todos los escritos de escarcelación. ¿Sí? Profe, disculpe, recién acabo de entrar, ¿le puedo dar el presente? Sí, ¿so es Julieta? Sí. Sí. ¿Dónde te tengo, Julieta? De la Comisión de los Virtuales. Ah, muy bien. Acá, perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno. Grupo 1. Tabañe, Salomón, Guaycoechea, Berni, López, Luis Contardo y Zaraboso. Hay poquitos, sé. Creo que estoy yo, nada más. Me parece que sí. Bueno. Bien. Salomón. Ariel. Sí. Comienzo a leerlo, el escrito. Dale. ¿Te escucha bien? Sí, perfecto. Solicita escarcelación ordinaria, subsidiariamente extraordinaria. Señor juez de garantías. Doctor, apellido tal, nombre, en el marco de la IPP, número tal, que se le sigue por el delito de... También. A vuestra señoría me presento y respetuosamente digo. Uno. Objeto. Que vengo por el presente a solicitarse conceda a mi defendido la escarcelación ordinaria, conforme al artículo 169 del Código Procesal Penal. Asimismo, y para el caso de que vuestra señoría denigue lo solicitado, dejo peticionado subsidiariamente la escarcelación extraordinaria, en los términos del artículo 170 del Código de Rito. Dos. Fundamentos. Que en primer lugar, destaco que no serán los presupuestos inherentes a toda medida de coerción por personal, dispuestas en el artículo 148 y 171 del mismo Código, en virtud de que no se encuentran acreditados los peligros procesales. El artículo 144 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires es terminante cuando indica que solo podrá ser restringida la libertad cuando fuese absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley. Presupuestos no configurados en el caso de autos. Pongo de resalto que los imputados, o que el imputado acá, perdón, carecen de antecedentes condenatorios. Asimismo, atento a la carencia de antecedentes, la pena expectativa quedaría comprendida dentro de las previsiones del artículo 169 del Código Procesal Penal, y podría ser de ejecución condicional. Por otro lado, cuenta con domicilio fijo para el caso que vuestra señoría considere que no corresponde hacer lugar a lo impulsado, supra, dejo peticionado, subsidiariamente que se le conceda la escarcelación extraordinaria en virtud de darse, además en la presente y respecto del imputado, las circunstancias descritas en el artículo 170 del Código Procesal Penal. Ofrezco a tal efecto el informe policial de Fojas Tanto. Tres, petitorio. Por lo expuesto, solicito al imputado la escarcelación ordinaria, eso como punto número uno, y como punto número dos, subsidiariamente, la escarcelación extraordinaria del artículo 270 del Código Procesal Penal. Proveer de conformidad será justicia. Bueno, ahora toma nota que te voy a dar el caso para tu grupo. ¿Dale? Bien, lo voy a grabar. ¿Lo vas a grabar? Bueno, son cortitos igual. Ah, bueno, bueno. Juan Pérez es detenido hoy, 30 de septiembre de 2021, imputado del delito de robo. Robo simple. Al certificar sus antecedentes... Perdón, me quedé pensando. Se constata que registra una causa anterior... Sí. En la cual... Ah, perdón, estabas grabando, yo estoy pensando que estás escribiendo. No, 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 está bien, está bien, eh. Una causa anterior, en la cual se lo ha condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de robo agravado por escaramiento. Esa pena de cuatro años vence el 10 de octubre del 2021, encontrándose en libertad condicional desde el 12 de diciembre del año 2020. Ustedes, entonces, posicionándose como jueces de garantías, tienen que decir si en la causa de hoy, la del robo, en la que está detenido, le corresponde o no le corresponde esta aceleración y por qué. Si impacta de algún modo o no impacta esa condena anterior, si juega de algún modo en la libertad de hoy o no. ¿Sí? Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, grupo dos. Crestín, Micaela, de Estefano, Federico, Esteves, Kevin, Cuello, Yara, Gil, María Julieta, Godoy, acá hay poquitos también, Irastorza, Rocío, Teruel, ¿quiénes están acá? ¿Acá hay muy poquitos? Godoy, Gil, Irastorza y Cuello creo que estamos. Gil, Godoy, Irastorza y Cuello. Muy bien. Estoy, profe, pero no pude participar del trabajo, se encargó el grupo. Muy bien. Este me lo mandaron, esperen que voy a buscarlos acá. ¿Qué? 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 Bueno, ¿quiere leerlo? Sí, por favor, si querés lo leo. Dale. Guillermo, solicita cambio de calificación, solicita escarcelación y presta caución. Señor juez de garantías, Guillermina Valdés, abogada, tomo y folio, legajo, monotributista, constituyendo domicilio, en representación de Pérez Juan, con DNI tanto y domicilio real en la calle tanto, objeto que vengo por el presente conforme a la errónea calificación del hecho realizada por el señor agente fiscal a solicitar el cambio de calificación legal del hecho. Asimismo, vengo a solicitar la escarcelación de mi defendido, Juan Pérez, conforme lo establecido en el artículo 169, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, a quien se le imputa a prima facie el delito de robo calificado por el uso de arma blanca consumado. Cambio de calificación legal y fundamentos Que, habiendo aludido a la calificación de la Fiscalía como delito de robo agravado por uso de arma consumado, esta defensa no puede más que rechazar tal afirmación. En virtud de lo que se expondrá a continuación, peticiono que se cambie de calificación legal no ya como delito consumado, sino en grado de tentativa. En consecuencia, el delito quedaría tipificado como robo calificado por el uso de arma blanca en grado de tentativa. En efecto, la acción típica del robo consiste en el apoderamiento, conforme artículo 164, Código Penal, es en este punto que diciendo con el Ministerio Público Fiscal. El núcleo central del tipo está dado por el apoderamiento de la cosa. Realizar objetivamente la acción de hurtar, robar, exige en nuestro derecho apoderarse de la cosa. Entendiendo la necesidad de determinar el exacto sentido jurídico de la acción material del robo, se han propuesto, entre otros autores, dos posiciones radicalmente antagónicas. Si querés, profesigo, porque por ahí hay... Mencionamos varios autores y eso. Si querés, querés saltear la doctrina, decís. Sí, porque por ahí se hace un poquito largo. Bueno, dale. Yo acá está tan chiquitito que me cuesta... Acá te sigo, sí, dale. Tiene como tres hojas, por eso. Dale. Seguí en el razonamiento de ustedes de por qué esto es una tentativa. Bien, es por todo... Bajé bastante, pero es por todo lo expuesto que entiendo que el encuadre legal utilizado por el señor agente fiscal es cerroño. Voy a ver si puedo subir un poquito más. El párrafo anterior. El desapoderamiento no puede tenerse por perfeccionado, pues más allá de que las cosas objeto de despojo hubieran podido ser pérdidas de vista por unos instantes por la víctima y que hubiera incluso transcurrido un breve lapso de tiempo entre el despojo y la detención. Lo cierto es, es la inmediata asistencia del oficial de guardia que en ese mismo instante interrumpió en la escena informando sobre el recorrido y la dirección que había tomado los imputados a los oficiales que se habían hecho presentes en el lugar, lo que hace que la empresa delictiva se viera frustrada. Las particulares del suceso, bajo análisis, impiden afirmar que el delito de auto se haya consumado, puesto que el Itar Criminis, allí descripto, según vimos, se vio interrumpido por la inmediata acción del oficial de guardia que se encontraba en el lugar, quien junto a los efectivos policiales alertados al efecto impidieron que los sustractores pudieran disponer libremente de las cosas, derribando consecuentemente en la no producción del resultado buscado. Esto es sobre un fallo de tribunal de casación, pero que bueno, se aplicaba al caso que era lo mismo. Es por todo lo expuesto que entiendo que el encuadre legal utilizado por el señor agente fiscal es erróneo y debe ser modificado por el robo calificado por el uso de arma blanca en grado de tentativa, reduciendo la escala penal del delito a la mitad del mínimo y un tercio del máximo, por lo cual la escala penal quedaría conformada de la siguiente manera, de dos años y cinco meses a diez años. Ahora bien, una vez encuadrada correctamente la situación y calificado el delito, tal como menciono en el párrafo que antecede, corresponde preguntarnos es escarcelable ordinariamente el delito y a la respuesta que arribaremos es afirmativa. Solicita escarcelación ordinaria. El artículo 169 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires regula los supuestos de escarcelación ordinaria dispuestos por el digesto procesal. El Instituto de la Escarcelación asegura uno de los principios básicos del debido proceso legal, que es el principio de inocencia del cual se deriva que el imputado debe permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso. Conforme a la escala legal del delito mencionado, no puede accederse a la escarcelación por el máximo, es decir, que no supere los ocho años de pena según inciso primero, sino que debemos ocurrir a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo que reza. El máximo de la pena, que fuere mayor a ocho años, pero de las circunstancias del o de los hechos y de las características y antecedentes personales del procesado resultare probable que pueda aplicársele a una condena de ejecución condicional. Atendiendo la circunstancia que mi defendido no tiene antecedentes penales, entiendo procedente que es viable la escarcelación del artículo 169, inciso 3, debido a la posibilidad que se le pueda aplicar condena de ejecución condicional conforme al artículo 26 del Código Penal. Inexistencia de peligros procesales. Dadas las condiciones personales de mi defendido, entre ellas, que posee un domicilio certificado en el cual vive con su familia, que tampoco cuenta con sentencias condenatorias anteriores, que no posee ingreso patrimonial debido a la falta de empleo, entendía esta situación como imposibilidad de huir por falta de medios suficientes para sustentarla, estas circunstancias alejan totalmente del denominado peligro de fuga. Por otra parte, mi defendido no tiene intención de entorpecer la investigación, dado que no tiene contacto con la víctima, así como tampoco conoce si existe algún testigo que pudiera presentarse en la investigación. En atención a la inexistencia de peligros procesales, se solicita la escarcelación de mi defendido. Se ofrece caución juratoria, así como también se somete mi defendido a toda aquella condición que razonablemente pudiera recomendarle el señor agente fiscal y que vuestra señoría desponga. Y después el petitorio. Muy bien. Juan Pérez es detenido hoy, 30 de septiembre de 2021 por el delito de robo agravado por estalamiento. Al certificar sus antecedentes, se constata que registra una condena anterior a la pena de 3 años y 6 meses de prisión en orden al delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda. Venciendo esa pena el 5 de marzo del año 2015. Ustedes tienen que decir si aquí le corresponde o no le corresponde la escarcelación, o sea, la causa de robo agravado por la que está detenido hoy, y por qué. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Pudieron tomar nota o grabarlo o algo? Sí. Perfecto. Bueno, vamos con el grupo 3. Gonzébate, Constanzo, Gallego, Gómez. Acá también hay poquitos más. Zina, Martino, Olmos y Tocchelli. Hola, profe. Perdón, nos recolgamos y no le mandamos el trabajo. No sabíamos que se lo teníamos que mandar. Falto yo también ahí. No sé si me nombró. Consorte. Sí, consorte Julieta, la primera. Perdón. No, está bien. Bueno, pero ¿lo hicieron? Sí, sí, lo tenemos, lo habíamos hecho desde el domingo y no. Dale. Plantea incidente de escarcelación, excelentísimo tribunal, Nicaria Martino, abogada, tomo 10, polio 123, del Colegio Abogado de Mar del Plata. Bueno, cuide ahí bebé, bonotreotista, con domicilio procesal, en carácter de defensor particular del imputado Juan Pedro Pérez, con domicilio real en Juan B. Justo, número 444, en autos caratulados Pérez, Juan Pedro, sobre robo calificado por el uso de arma blanca, número de causa 11.000, ante vuestra señoría, en presente y respetuosamente digo. Uno, objeto. Que venga por la presente a solicitar la escarcelación de mi defendido, Juan Pedro Pérez, quien se encuentra procesado con prisión preventiva desde el día 23 de septiembre de 2021, a quien le imputan haber cometido el delito de robo agravado por el uso de arma, artículo 166, inciso 2 del Código Penal. Según el requerimiento de elevación a juicio, además ofrezco caución juratoria conferida al artículo 181 del Código de Rito, y esta solicitud se realiza en virtud de las cuestiones de hecho y derecho que a continuación explicaré. Dos antecedentes. El señor Pablo Pérez es un colectivero que trabaja en la empresa 25 de mayo, a quien usualmente se le designa la línea local del Mar del Plata, número 523, para que manejen el horario de 3 a.m. hasta las 9 a.m. El señor Pablo Pérez, colectivero, denuncia frente a la policía que alrededor de las 6 a.m. un joven de entre 18 y 20 años, alto, delgado, de testrigueña, con cabello oscuro y claro, quien vestía un buzo de color verde con franjas laterales en las mangas, naranja y un jean, sube al colectivo a la línea. Que unas cuadras más tarde el joven se levanta y coloca una cuchilla de filetear a la cintura y le pide los bienes que el colectivero poseía. Este entrega un reloj pulsera que tenía puesto, el celular y la billetera en la cual dice que tenía 1.500 pesos aproximadamente. El señor López alerta a la policía y una hora más tarde encuentran a un joven de similares características, entrado detrás de un arbusto en Plaza Antonio, Mar del Plata. Los agentes de seguridad comienzan a cachear a esta persona, quien se le identifica como el imputado, hoy traído al juicio, el señor Pérez. Con la presencia de un testigo, la policía encuentra el reloj, el celular y la billetera. También encuentran un cuchillo filetero de mango blanco. Luego se constata que todos los elementos obtenidos pertenecían al señor López y es por ello que fue mi defendido puesto en prisión preventiva. Tres, fundamentos para solicitar la escarcelación a grado de tentativa. Que si bien es cierto y tal como se obtiene del acta de constatación y de la aclaración del testigo, el joven de 20 años fue encontrado con el arma y con los elementos robados del señor López, no debemos dejar fuera de nuestro análisis el contexto en el que el joven fue encontrado. El señor Pérez desposeyó al señor López alrededor de las 6.30M sin causarle ningún tipo de lesión. Y una hora y media más tarde, el joven fue encontrado en la plaza sentado detrás de un arbusto sin siquiera utilizar el dinero que había obtenido o bien el celular robado. Que si bien es cierto que los elementos robados fueron sustraídos de la esfera de custodia de la víctima, no menos cierto es que el joven no había tenido la posibilidad de utilizar los mismos debido a la rapidez con la que se lo encontró. A solamente 5 cuadras donde se había bajado el colectivo, quien no se escapó cuando vio a la policía, ni mucho menos fue reticente al momento en que los agentes le solicitaron colaboración. Con los hechos así analizados, pareciera que el delito que el señor fiscal imputa a mi defendido no fue consumado. Claro está en que la acción típica aquí es apoderarse en el sentido de tomar una cosa para someterla al propio poder para llegar a disponer de ella. Más aún para consumar el delito. El imputado debe disponer de ella materialmente. Lo cual implica que el momento consumativo deberá valorarse en cada caso concreto en función de la índole de la acción o de la naturaleza del objeto de la sustracción. Para el caso... Para el caso traído a un juicio, estamos en presencia de un desapoderamiento por parte del señor Pérez Alópez, más no un apoderamiento del primero. Que el tiempo en que éste intentó poseer el hecho de que la policía lo haya encontrado, sumado a que no se encontraba huyendo o escondiéndose, sino más bien sentado al lado de un árbol a plena luz del día, hace pensar que el hecho efectivamente no se consumó por cuestiones completamente ajenas al imputado, pero que, con su accionar, llevaron al fracaso de la acción intentada. La jurisprudencia sobre este punto tiene dicho que, habiendo existido inmediatez en la detención del autor y recupero de la cosa, el hecho debe reputarse tentado, pues la disponibilidad del bien ajeno no ha quedado consolidada en manos del sujeto activo, quien solo ha ejercido sobre ella un señorío efímero. En el mismo sentido, se ha resuelto que el acto material de desprenderse de la cosa no puede ser considerado como un acto de disposición, que conseguiría el poder de hecho sobre la misma, por lo tanto debe concluirse que el robo quedó en grado de tentativa. De las propias particularidades del caso, resulta que el actor no tenía un poder de hecho sobre los bienes, que no resulta justo pensar, ni mucho menos resolver, que el joven efectivamente consumó el delito, y que tales conclusiones se extraen no solo de esta presentación, sino también de la acta narrada por la policía, quienes definen que el joven se encontraba sentado, que parecía tranquilo, que cooperó durante el cachero, y que no estaba utilizando el celular, sino más bien lo tenía guardado en su pantalón, y que no había gastado el dinero objeto del robo. Es por ello que solicitamos a vuestra señoría que cambie la calificación legal del delito de imputado a mi defendido por tentativa. B. Escarcelación según el artículo 169, inciso 13. Tal como surge el requerimiento, el delito que se imputa a mi defendido va desde los 5 hasta los 15 años como prisión máxima. Sin embargo, es dable destacar, en base al punto anterior, que el cambio de calificación perseguido no es meramente un capricho de esta parte, sino más bien que corresponde a su precedencia según los lineamientos básicos de nuestro ordenamiento jurídico, sumado al apoyo de la jurisprudencia sobre esta tesis. Que lo aquí intentado responde a los derechos básicos que le caen a todo imputado sometido a un proceso penal, en donde el Estado, al utilizar su poder de policía, no se encuentra en una posición de igualdad frente a aquellos que acusan, dejando en evidencia el poderío de éste con respecto a sus ciudadanos. En el caso aquí traído, la Fiscalía acusa a mi defendido con una escala penal impercedente y que lejos está de proteger los intereses de las partes. Más aún, al tener en cuenta las particularidades del caso, debemos tener en consideración que los elementos sustraídos por el señor Pérez fueron reintegrados en su totalidad y sin ningún tipo de violencia sobre el señor López o sobre las mismas cosas. Por ello, nunca podría culpársele al imputado de haber consumado el delito, porque tal afirmación es falaz en todos sus sentidos. Admitidos estos hechos, es dable destacar lo normado por el artículo 169, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Éste dice, procedencia. ¿Podrá ser escarcelado por alguna de las causiones previstas en este artículo todo detenido cuando el máximo de la pena fuere mayor a ocho años, pero en las circunstancias del o los hechos y de las características y antecedentes personales del procesador resultar es probable que pueda aplicarse la condena de ejecución condicional? Es por ello que no es menos importante traer el artículo 44 del Código Penal, que dice, la pena que correspondería al agente si hubiera consumado el delito se disminuiría de un tercio a la mitad. Concretamente, la tentativa nos deja en una escala penal mínima de dos años y cinco meses. Ellos, sumados a los hechos que a continuación se expondrán, nos permiten anticipar la procedencia de la escarcelación a favor del señor Pérez. Como bien sabemos, la prisión es la excepción mientras se sustancia el proceso. Y debemos tomar a la escarcelación como la posibilidad de quien se encuentre imputado a un delito de mantener su libertad. Punto 4. Ofrezco caución. A los fines de asegurar que el imputado no intente eludir la pena que eventualmente le sea impuesta o que entorpezca la investigación de la justicia y que el artículo 181 del Código Ritual establece que la caución juratoria será la regla cuando se conceda la escarcelación. Considero que este caso no deberá alejarse de tal reglamentación máxime de bienes útil, toda vez que al imponerle las obligaciones establecidas en el artículo 179 del Código Procesal también podría establecerse la obligación de presentarse ante la autoridad competente cuando ella sea requerida. A dichos efectos, constituye domicilio legal en la calle Santa Fe, número 444 de la localidad de Mar del Perro. Punto 5. Peritorio. En atención a las consideraciones expuestas y las circunstancias acreditadas en autos, solicito respetuosamente que se disponga la escarcelación de mi defendido en los términos del artículo 169, inciso 3 y siguiendo el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires bajo caución juratoria del artículo 181. Prover de conformidad a la justicia. Muy bien. Bueno, les doy el caso para ustedes. Juan Pérez es detenido hoy, 30 de septiembre de 2021, por el delito de robo agravado por su comisión en Poblado y en Vanda. Al certificar sus antecedentes se constata que registra una condena anterior de 10 meses de prisión en suspenso por el delito de hurto agravado por estalamiento en grado de tentativa. Sentencia esta que quedó firme el 12 de agosto del 2016. Ustedes tienen que decir entonces si le corresponde o no le corresponde la escarcelación en la causa en la que está detenido hoy por el robo agravado y porque si de alguna manera el antecedente impacta, tiene consecuencia, no tiene ninguna consecuencia como juega, digamos, en la interrelación con la libertad de hoy. ¿Pero se quiere que le mandemos el trabajo? Mándalo al grupo, dale. Ok, Daniel. Disculpame que no sabíamos, perdón, no nos dimosió. No hay problema. Grupo 4. Vamos bien con la hora, creo. Grupo 4. Salci Lourdes, Lodora Juan Martín, Cabarros Pablo, Marcos Díaz, Blanco Nicolás, Arola Santiago. Acá está Lodora. Cabarros. ¿Quién más? Creo que nosotros dos, nada más. Chicos, ustedes están en el grupo con Marcos Díaz. Marcos Díaz yo sé que es alguien que vive en Dolores y que tiene algunos problemas laborales por los cuales a veces se le complica conectarse. Pero yo les pido que por favor que no voy a tratar de comunicar con él que traten de hablar con él porque no ha venido más que a la primera clase. No sé si se junta con ustedes o no se junta virtualmente pero él cursa solo virtual y justamente las inasistencias son un problema. Así que les transmito para que ustedes les digan también pero bueno, yo voy a tratar de comunicarme con él de todas maneras. Bueno, así que están Juan Martín y Pablo no sé si Pablo vos querés leerlo yo leí la otra vez si no, no lo leo Pablo está visible no tiene micrófono así que te toca a vos bueno, yo no lo pude ver porque es que tenía estaba en Word y no lo puedo leer así que escucho ahora bueno solicita solicita carcelación señor juez de garantías Juan Martín Lola abogado de cripto defensor de Federico González de Ney Tanto bueno, dato del abogado tomo 5 folio trabajo previsional monotributo cuil constituyendo domicilio procesal en tal y electrónico en tal en la IPP número tanto caratulado Gonzalo Federico sobre robo calificado por el uso de arma blanca en la defensa técnica ante vuestra señoría digo punto 1 argumentación que vengo por la presente de solicitar la carcelación de mi defendido el señor Federico González DNI 41567422 que teniendo en cuenta que el delito que le atribuye quedó en grado de tentativa dado que al ser aprendido durante una constante persecución con el cuerpo policial no pudo exponer de los bienes que se sustrajo y por la disminución de la pena que el código penal de la nación en su artículo 44 establece el mismo tangra en tal grado sumado a que no cuenta con antecedentes penales y que es un sujeto pasible para la aplicación de una condena de ejecución condicional artículo 26 del código penal teniendo en cuenta la pena en expectativa del proceso y considerándolo un delito no consumado en base a lo planteado con anterioridad no habría impedimiento alguno para que le fuera concedida la medida establecida en el artículo 169 inciso 3 del código de procedimiento considerando que el señor Federico González se encuentra domiciliado en calle sitio Moreno 2151 de la ciudad de Mar del Plata viviendo en recintado domicilio con toda su familia teniendo en cuenta que es un joven interesado por sus estudios comprometido a finalizar el secundario y que a su vez se encuentra en una exhaustiva búsqueda laboral es que se puede afirmar que no existe peligro de fuga alguno según lo arreglado en el artículo 148 del código procesal penal asimismo y teniendo en mira que mi asistido ha presentado siempre colaboración no se ha resistido a las órdenes impartidas por vuestra señoría y se encuentra cumpliendo la detención sin problema alguno puedo afirmar que lejos está de ser una intención entorpecer la actividad de la justicia dado que es consciente del problema que esto le generaría de acuerdo a los puestos concluyo en que mi defendido no presenta peligro procesal alguno y que se estima razonable que pueda transcurrir el proceso en libertad ya que mantener la presente medida de coerción de bienes arbitrarios punto 2 caución que teniendo en cuenta que el señor González se encuentra en situación crítica en lo que se refiere a dinero y que tampoco posee bienes que produzcan renta solicito que la carcelación sea conseguida bajo caución juratoria artículo 181 del código procedimiento subsidiariamente solicito vuestra señoría que en caso de denegación de la caución juratoria se tenga al señor Roberto González de DNI tanto padre del acusado como hospiador artículo 183 del código procedimiento y punto 3 petitorio por todos los puestos o estacionar solicita solicito que se tenga por peticionada la carcelación de Federico González por la razón de hecho y derecho invocadas se forme el incidente respectivo y se corra a vista al Ministerio Público Fiscal y oportunamente se conceda la misma abogación juratoria a lo que vuestra señoría considere prudente proveer de cumplir a que será justicia muy bien bueno tomen nota del caso que les doy para ustedes eh eh Juan Pérez se ha detenido hoy 30 de septiembre de 2021 por el delito de robo agravado en grado de tentativa robo agravado por estalamiento en grado de tentativa al certificar sus antecedentes se constata que registra una causa anterior por el delito de curto en la cual con fecha 2 de noviembre del año 2020 se suspendió el proceso a prueba por el término de un año ustedes tendrán que decir si ahora les corresponde o no le corresponde la escarcelación y por qué si esa sustención incide de algún modo o no tiene nada que ver con la libertad de orden ¿si? perfecto si si grupo 5 Arnuda y Ana Zaffer Sebastián Olsa Silvia Jerez Ben Bolonia Lucas Monque Galán Agustina Burgett acá están todos que emoción Burgett Macarena creo que sí están todas bueno intentamos cumplir muy bien grupo 5 esperen que voy a buscarlos acá estoy bueno ¿quieren leer? no sé quién quiere leer ¿quién va a leer en el grupo? la que quiera chicas alguien se ofrece si ustedes quieran habíamos quedado que leías vos pero si quieren yo lo leo dale dale leo solicita escarcelación señor juez de garantías de marco Juan Manuel de Neital abogado inscripto tomo tal folio tal de mi carácter de defensor particular del imputado Juan Pérez de Neital con domicilio legal constituido en la calle Hipólito Yrigoyen número 2560 de la ciudad de Marral Plata en la investigación penal preparatoria número tal caratulada Pérez Juan por robo agravado por el uso de arma blanca a vuestra señoría me presento y muy respetuosamente digo uno objeto que vengo a solicitar la escarcelación de mi defendido señor Juan Pérez de Neital en los términos del artículo 169 inciso 3 del código procesal penal de la provincia de Buenos Aires bajo caución juratoria del artículo 181 del código de Rito en razón de los fundamentos de hecho y derecho que procedo a exponer dos fundamentos punto A antecedentes del caso que conforme el acta que obra en la investigación penal preparatoria número tal caratulada Pérez Juan sobre robo agravado por el uso de arma blanca el día 23 de septiembre del 2021 a las 6 am la policía en su función de prevención se encontraba patrullando la zona de calle Buenos Aires y Juan Mejusto de la ciudad de Mar del Plata momento en el cual es interceptada por el señor Martín Bustos de Neital de profesión colectivero indicando que habría sido víctima de un robo inmediatamente la policía inicia la búsqueda siguiendo las descripciones e indicaciones del colectivero y así es que a las dos cuadras llega la plaza San Antonio según el acta obrante en la IPP mencionada el personal policial rápidamente identificó movimientos sospechosos en un arbusto allí localiza a una persona con las mismas descripciones que había recibido el señor Bustos ante un testigo civil le encuentra entre sus pertenencias un cuchillo tipo filetero y objetos identificados por el señor Bustos como propios un celular un reloj pulsera y una billetera con 1490 pesos en efectivo de esa forma el personal policial con su inmediata acción pudo evitar la consumación del robo despojando a mi defendido de los efectos que lleva consigo punto B solicita cambio de calificación conforme surge la solicitud del dictado de detención del imputado glosado a foja 155-158 se enrostra al imputado señor Jorge Pérez la supuesta convención del delito robo agravado por el uso de arma blanca previsto y punido en el artículo 166-2 del código penal que contiene una escala punitiva de 5 a 15 años de prisión sin embargo tal como se puede desprender del acta de procedimiento mi defendido fue prendido en instantes posteriores a la realización del hecho que se le imputa por ende el señor Pérez no realizó de ninguna forma una disposición plena de los bienes presuntamente sustraídos por ello no existe otra posibilidad que tener por dispuesta la reducción de un tercio a la mitad sobre la pena prevista por el delito de robo agravado por el uso de forma blanca esta solución se impone debido a que el delito analizado desde el punto de vista normativo se trata de un delito tentado esto es en el mejor de los escenarios para el titular de la acción penal pública artículo 42 del código penal expresa el que con fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad sufrirá las penas determinadas en el artículo 44 en consonancia el artículo 44 dispone la pena que correspondería a la gente si hubiera consumado el delito se disminuirá de un tercio a la mitad en razón a dichos extremos es que debe realizarse la reducción prevista en el artículo 44 del código penal esto es reducirse entonces la mitad del mínimo y un tercio del máximo si la escala del delito de base es de 5 a 15 años luego de operada la reducción el máximo de la escala será de 10 años y el mínimo quedará en 2 años y 6 meses punto B aplicación del artículo 169 inciso 3 que el artículo 169 inciso 3 de nuestro código procesal penal establece que se debe conceder la excarcelación aun cuando el máximo de la pena fuere mayor a 8 años pero de las circunstancias del o los hechos y las características y antecedentes personales del procesado resultare probable que pueda aplicarse la condena de ejecución condicional en el caso de Marras el máximo de la escala es mayor a 8 y el mínimo permite la condena de ejecución condicional la escala punitiva satisface los requisitos objetivos establecidos en el artículo 169 inciso 3 del código de procedimientos para conceder la excarcelación la detención cautelar no puede cimentarse en criterios sustanciales como ser la gravedad del delito o los medios comisivos presuntamente utilizados ya que constituiría un adelanto de pena y destruiría claramente dos garantías constitucionales fundamentales la presunción de la inocencia y la garantía de jurisdiccionalidad estos principios han sido acogidos por la cámara nacional de casación penal en el plenario número 13 INRE Díaz Bessone allí se resolvió como doctrina plenaria no basta en materia de excarcelación o eximisión de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional o que pudiera corresponderle al imputado una pena privativa de libertad superior a los ocho años sino que deben valorarse en forma conjunta otros parámetros tales como la establecida en el artículo 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal no puede obviarse que uno de los principales argumentos para denegar el derecho de mi asistido a permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso fue la magnitud de la pena amenazada en abstracto pues bien ese obstáculo debe considerarse desaparecido y la excarcelación de bien obligatoria conforme parámetros objetivos más allá de la inexistencia de peligro procesal asimismo se debe tener en consideración los informes de foja 7 y 9 correspondientes al registro nacional de reincidencia donde hace constar que Jorge Pérez Juan Pérez no registra antecedentes penales y o contravencionales punto C mérito sustantivo arraigo y situación familiar de asistido inexistencia de peligros procesales excepcionalidad de la medida el primer requisito fundamental a los fines de aniquilar el derecho de una persona a permanecer en libertad durante el proceso es que existan elementos de prueba serios que vinculen al imputado con el hecho que se investiga dice la doctrina al respecto si no se determina que existe una probabilidad de participación personal del imputado en el acto delictivo la medida de coerción personal pierde todo sustento y la misma persecución penal en consecuencia para poder privar anticipadamente de libertad del imputado el órgano acusador estatal debe contar con elementos de prueba que indiquen que existe una gran probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de un hecho punible es necesario aclarar que el mérito sustantivo es uno de los requisitos del encarcelamiento preventivo no obstante no puede considerarse su fundamento el hecho de que existan pruebas suficientes como para sujetar al imputado al proceso penal no es suficiente para dictar prisión preventiva es el primer requisito pero no el único por imperativo constitucional no puede equipararse el procesamiento a la prisión preventiva ello es en consecuencia del carácter excepcional del encarcelamiento preventivo debemos concluir entonces que el procesamiento es necesario pero no suficiente para imponer una medida de coerción procesal en el caso que nos ocupa no existe mérito sustantivo situación que debe acarrer su inmediata libertad no obstante aún en el caso de que mi asistido Juan Pérez fuera procesado en un futuro cercano ello no debe llevar de forma automática a que se le imponga una detención cautelar si no se satisfacen los demás requisitos que se detallan a continuación analizaremos ahora analizaré ahora el siguiente requisito de la detención cautelar legítima ello a los fines de demostrar que no se encuentra satisfecho en la causa que aquí se examina el segundo requisito que debe verificar el magistrado a fin de imponer detención cautelar es la existencia del peligro procesal el imputado debe ser tratado como inocente hasta tanto no sea condenado y solo una sentencia condenatoria dictada por un juez competente luego de un proceso regular sirve como título válido para privar de derechos a los ciudadanos de igual manera es importante destacar que el peligro procesal no se presume y debe ser probado por el titular del poder punitivo el señor fiscal debe probar en base a que datos objetivos más allá de la pena amenazada en abstracto en abstracto presume que el imputado eludirá la acción de la justicia o entorpecerá la investigación no es posible presumir el peligro procesal ya que esto llevaría a la aberrante consecuencia de que en determinados casos se encarcelaría preventivamente aún cuando no existe un peligro procesal correcto la comisión interamericana de derechos humanos se ha pronunciado en este sentido en el párrafo 85 al expresar el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias objetivas la mera alegación sin codesideración del caso concreto no satisface este requisito ahora bien al analizar la situación del señor Pérez es indudable que no existe peligro procesal alguno debido a que mi defendido cuenta con arraigo a la jurisdicción en este sentido debe ponderarse que mi defendido fija a domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 2560 de la ciudad de Mar del Plata provincia de Buenos Aires estas circunstancias alejan totalmente el denominado peligro de fuga en consecuencia debe concluirse que no existe peligro procesal en la causa de Marras no hay probabilidad de que el imputado elude a la acción de la justicia o interrumpezca la investigación el tercer principio que debe analizarse es la de excepcionalidad del encarcelamiento preventivo según este el juez debe agotar en forma previa los medios menos lesivos para el imputado a los fines de evitar que este elude a la acción de la justicia o entorpezca la investigación dice la doctrina al respecto la principal consecuencia que deriva de la excepcionalidad del encarcelamiento preventivo consiste en restringir su aplicación a casos en los que no existe posibilidad alguna de garantizar los fines del proceso de otra forma punto D ofrece caución juratoria es por todo esto que únicamente ante la existencia de mérito sustantivo y peligro procesal puede el juez sujetar al imputado mediante una caución juratoria personal o real por lo tanto en caso de que vuestra señorita considere comprobada la existencia del mérito sustantivo y de peligro procesal en el caso de que aquí se discute cuestión que esta defensa rechaza enérgicamente en virtud de lo que ya expuesto debe primero agotar los medios menos lesivos para que el imputado lo fíjene de conjugar el peligro de daño jurídico asimismo a base de este principio debe imponerse primero la caución menos lesiva esta es la juratoria luego una vez que se demuestre inutilidad de esta cuestión que corresponde en todos los casos al fiscal puede imponerse la caución real y siempre y cuando el acusado pueda afrontarlo es evidente que en el caso que nos ocupa no se satisface ninguno de los estándares fijados como la constitución nacional y tratados de derechos humanos incorporados a ella para justificar el encero cautelar esta situación es en extremo grave ello debido a que el bien jurídico afectado es de imposible reparación ulterior por estas razones debe ser prontamente reparada ordenándose una inmediata libertad de mi defendido hasta tanto se decida definitivamente su situación procesal punto 3 petitorio por antes expuesto a vuestra señoría solicito que se tenga por concedido el cambio de calificación punto 2 se haga lugar a la excarcelación pedida y ordene la inmediata libertad de mi asistido proveer de conformidad será justicia muy bien bueno al grupo 5 en este caso Juan Pérez es detenido hoy 30 de septiembre de 2021 por el delito de robo agravado en grado de tentativa un robo agravado empoblado en banda en grado de tentativa al certificar sus antecedentes se constata que registra una causa anterior en la cual se lo condenó a la pena de un año y 6 meses de prisión de ejecución condicional habiendo quedado firme esa sentencia el 15 de septiembre del 2019 ustedes tienen que decir con estos datos si puedo obtener la libertad es viable la escala profesor dijo un año y 6 meses ¿no? un año y 6 meses de prisión de ejecución condicional si quedó firme en el 15 de septiembre del 2019 ¿no? ¿sí? muy bien ¿alguna pregunta? se entendió ¿no? el caso sí y vamos con el grupo 6 que a ver si podemos terminar todos y hacer la crítica común a todos que tengo a Solodio Joaquín Branderis Leopoldo Artasu Julieta Sánchez Nicolai Rocío Rodríguez Santiago Fuerte Juan Cruz y Presti Trinidad acá hay varios también en el grupo ¿verdad? sí bueno los escucho no sé ¿quiere leer? bueno lo leo que quiera dale solicita descarcelación solicito correcto encuadre legal señor juez de garantías bueno Pérez Ramón abogado inscripto en investigación penal preparatoria caraturada como Pérez Juan sobre robo agravado por el uso de arma de trámite ante el juzgado de garantías número uno de la ciudad de Mar de Plata me presento respetuosamente y digo objeto que vengo a solicitar descarcelación ordinaria del señor Juan Pérez DNI tanto en los términos del artículo 169 inciso 3 del código procesal de procedimiento de la provincia de Buenos Aires bajo caución juratoria del código de rito en razón de los fundamentos de hecho y derecho que a continuación se exponen dos cambio de calificación legal que vengo a solicitar el cambio de calificación del delito propuesto por la fiscalía como robo calificado por uso de arma blanca artículo 166 inciso 2 por robo agravado por el uso en grado de tentativa tal como surge el acta de procedimiento mi defendido instantes posteriores a la supuesta comisión del delito fue aprendido a dos cuadras del hecho por el personal policial con la totalidad de los bienes presuntamente sustraídos a saber un reloj pulsera un celular y una billetera con la suma de 1400 pesos el delito en cuestión no se encuentra consumado ya que lo que se le encontró a mi defendido fueron un reloj pulsera y un celular que la víctima había denunciado y además una billetera con la suma de 1400 pesos si una víctima manifiesta haber tenido una suma aproximada de 1500 no se pudo acreditar con exactitud que es lo que la víctima llevaba en la billetera momentos antes del hecho al encontrarse esta suma y no sabiendo con exactitud que es lo que la víctima específicamente llevaba no se puede acreditar que el robo quedó en grado de consumado debido a que no se sabía cuál era la suma exacta que tenía entiendo entonces y siguiendo el principio que rige nuestro ordenamiento jurídico indubió prorreo que el delito debe quedar en grado de tentativa ya que mi defendido no pudo en ningún momento disponer de los elementos sustraídos regrándose así frustrar la consumación del mismo así mismo y con el fin de fortalecer nuestra postura es que nos basamos en la teoría de la disposición la cual establece que la consumación del robo debe coincidir con el desapoderamiento real de la cosa que se produce con la definitiva separación de los objetos del ámbito de custodia titular aun cuando éste recorre una distancia relativamente larga no hay disposición salvo que se haga desaparecer la cosa por lo que el desapoderamiento no se perfeccionó por circunstancias al jenazar autor al ser frustrado por la víctima es así como el imputado no dispuso hasta el momento de la aprehensión del dinero que le robó la víctima el artículo 42 del código penal expresa el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad sufrirá las penas determinadas en el artículo 44 así ha dicho la jurisprudencia sobre ese tópico que habiendo existido inmediatez en la detención del auto del recupero de la cosa el hecho debe reputarse tentado pues la disponibilidad de alguien ajeno no ha quedado consolidada en manos del sujeto activo quien solo ha ejercido sobre ella un señalido efímero es por lo expuesto anteriormente que solicito el cambio de calificación propuesta por el ministerio público fiscal solicitando que quede calificado como delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa lo cual reduce notablemente la escala penal de mi defendido pasando la misma de 5 a 15 años a 2 y medio a 10 años argumentación que tratándose del delito de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa y dado que no excede los 8 años de prisión en su máximo es que este delito puede ser susceptible de descarcelación ordinaria regulada en el artículo 169 inciso 3 tomando como base el correcto encuadre legal la tentativa permitiría que en el supuesto caso que se le imponga una pena la misma podría ser dejada en suspenso con el fin de no meritar la pena en expectativa del delito que se le imputa asimismo mi defendido no posee antecedentes penales tiene omisión en la provincia de Buenos Aires como residencia fija no posee medios de subsistencia que hagan posible la fuga del país y surge a las claras que no eludirá la justicia ni entorpece la investigación por lo que no puede tenerse por acreditadas las condiciones para que la misma sea denegada por lo tanto al no haber circunstancias que hagan el peligro procesal es que solicito al señor juez que se conceda la escarcelación por esto es que mi cliente se pone a disposición del juez para que se le impongan las condiciones que él considere necesarias entre ellas se compromete a utilizar todos los medios que tenga su alcance para conseguir un trabajo formal que le garantice la subsistencia a él como a su familia dado que al día de hoy no posee ningún ingreso fijo y así también a terminar sus estudios secundarios caución por lo que a partir de ellos ofrece caución personal siendo el garante conductual el señor Pepe Sánchez DNI tanto domiciliado en calle tanto como si también ofrecemos caución curatoria petición por lo expuesto solicito que se cambie la calificación legal se le conceda al imputado la escarcelación ordinaria solicitada y se tengan por ofrecidas las cauciones probar de conformidad que será justicia bien bueno les voy a dar el caso para ustedes Juan Pérez es detenido hoy 30 de septiembre de 2021 por el delito de lesiones culposas al certificar sus antecedentes se constata que registra una causa anterior también por el delito de lesiones culposas en la cual se lo condenó a la pena de un año de prisión en suspenso y esa pena de un año de prisión en suspenso quedó firme el 10 de mayo del 2012 ustedes tendrán que decir si le corresponde o no le corresponde la escarcelación y por qué ¿sí? ¿tomaron nota? ¿lo grabaron algo? ¿sí? sí, brofe muy bien superamos bueno Cami o Sofi quieren empezar a hacer una crítica así general más o menos están todos en sin larga sí Cami está se dio la vacuna y está con fiebre ah bueno creo que no se conectaba yo no se pudo conectar me imagino que tampoco si ahí estaba leyendo un par que los leí antes y un par que los escuché ahora porque no tuve el tiempo de leerlos ahí por ejemplo el grupo 5 me parece que fue el más completo o por lo menos el que más me gustó explicaron muchísimas cosas citaron un montón de cosas y por ejemplo a mí el grupo 1 en particular o sea en particular fueron muy parecidos pero el grupo 1 en particular dio una escarcelación ordinaria pero con una pena no la redujeron porque no pidieron una tentativa no pidieron un cambio de valificación entonces pidieron una escarcelación ordinaria y subsidiariamente una extraordinaria cuando ni siquiera entraba en una ordinaria lo que tendría que haber hecho el grupo 1 es lo que más o menos hicieron casi todos era solicitar un cambio de calificación porque no estaban de acuerdo con el fiscal explicar por qué era una tentativa y así reducir la escala que es lo que hicieron casi todos si no me equivoco después del resto de los grupos hubo grupos que sí explicaron que es la tentativa y por qué consideran y por qué consideran que este caso es una tentativa hubo muy pocos grupos que explicaron cómo había sido el hecho eso capaz es importante para que se tengan en cuenta que ustedes consideran que es un delito que no es una tentativa hubo que explicaron las que le decían rezar más que otros yo creo que hay grupos que consideran por qué el sujeto no es un sujeto peligroso por ejemplo el grupo 6 lo que me gustó es que puso obligaciones especiales para el imputado por ejemplo que se sentía lo comprometer a buscar trabajo que eso también lo pide el código y que otros grupos no lo hicieron pero en general más o menos casi todos pidieron un cambio de calificación y explicaron por qué había tentativa y bueno puede haber errores técnicos pero en líneas generales la verdad que me gustó bastante lo que fui viendo y bueno como dije sí la peligrosidad procesal dentro de todo estaba muy bien explicado les faltó algunos pero en líneas generales me gustaron no sé Laura qué opinas en general sí coincido en las observaciones que haces el grupo 1 coincido totalmente en esto en que no trató de revertir la situación para que ingresara en algún supuesto de la escarcelación ordinaria ustedes dicen que piden la escarcelación ordinaria que le puede corresponder una pena de ejecución condicional por el artículo 169 pero no dicen por qué primero ningún insisto del 169 y tampoco dicen por qué le podría corresponder una pena de ejecución condicional con un delito que tal cual como viene planteado por el fiscal tiene una pena que va de 5 a 15 años ¿sí? como crítica general a todos creo que hubo uno solo a ver que lo anoté miren chicos ya no veo ni con lentes acá el grupo 2 fue el único grupo que puso primero el cambio de calificación legal y a consecuencia de ese cambio de calificación legal la escarcelación todos arrancan con solicito escarcelación algunos solo ponen en el título solicito escarcelación y en verdad así como venía planteado por el fiscal ese delito como una escarcelación ordinaria no encuadraba entonces si bien después desarrollan el cambio de calificación todos los demás grupos lo cierto es que el argumento principal en este caso es el cambio de calificación legal y subsidiario a eso no sé si subsidiario les diría que enlazado con eso de acogerse favorablemente ese cambio de calificación entonces la escarcelación porque si el juez no les hace lugar al cambio de calificación no hay escarcelación posible ordinaria en los términos del 169 ¿se entiende lo que digo? porque el orden de los factores alteraba el producto no es lo mismo hablar de escarcelación y cambio de calificación que hablar de cambio de calificación y escarcelación ese tiene que ser el orden inclusive la la importancia o lo trascendente de pedir todo en el mismo escrito creo que esto lo hablamos si no lo repetimos es que si yo pido un cambio de calificación al juez de garantías espero que me lo resuelva y si me lo resuelve favorablemente ahí recién le pido la escarcelación el juez de garantías no tiene un término para resolver un cambio de calificación legal en cambio si yo lo hago todo en el mismo escrito si presento el cambio de calificación legal y a consecuencia de eso la excarcelación la excarcelación si tiene término para resolverlo ¿cuánto tiempo tiene el juez de garantías para resolver una excarcelación? 5 días 5 días entonces yo lo obligo entre comillas lo obligo al juez de garantías a que en esos 5 días como tiene que resolver la excarcelación y la excarcelación es consecuencia del cambio de calificación resuelva el cambio de calificación o sea a corto los plazos dentro de la medida de las posibilidades para que si todo sale bien el imputado esté la menor cantidad de tiempo posible detenido ¿sí? porque si lo hago en escrito separado que podría hacerlo perfectamente pueden pasar 15, 20 días un mes hasta que el juez resuelva el cambio de calificación y recién ahí yo presentaría la solicitud de excarcelación y de ahí se cuentan los 5 días entonces es mucho más tiempo digamos esta es una pequeña vueltecita para que la estrategia de la defensa sea más eficaz si sale mal sale mal porque sale mal si lo planteamos juntos o separados no importa o sea si me dicen que no al cambio de calificación me dicen que no pero si me dicen que sí entonces acorto a máximo 5 días la detención del imputado ¿sí? bueno en algún grupo pusieron como que algunos hablaron de peligrosidad procesal lo cual está muy bien también pero la falta de empleo o sea toman la falta de empleo como no tienen medios para evadirse puedo tomarlo así pero tampoco puedo decir que la falta de empleo es un un indicador de que no hay peligrosidad procesal ¿sí? porque en verdad la falta de empleo en sí misma no es ni indicador ni no indicador pero básicamente no es algo a favor del imputado que no tenga empleo porque que no tenga empleo por ahí ha sido por ahí a lo mejor no la uno de los disparadores para verse involucrado en un conflicto penal entonces mejor decir que no cuenta con medios económicos puedo armarlo de otra manera mejor que no cuenta con medios económicos para permanecer evadido de la justicia por ejemplo después el grupo 3 creo que fue esto dice excelentísimo tribunal esto va dirigido a el juez de garantías no va dirigido a un tribunal el pedido de escarcelación o plantea un incidente de recusación de escarcelación en verdad sí la escarcelación tramita por incidente pero ustedes lo que plantean es la escarcelación la formación del incidente que sería la forma procesal por la que tramita el pedido es una cuestión en manos del juez de garantías el juez de garantías manda formar el incidente de escarcelación acá inclusive se da la paradoja de que vuelvo a decirle que en un incidente como sería este de escarcelación se va a resolver una cuestión que atañe al principal a la causa principal como es la calificación legal después se pondrá copia digamos en lo que sería la la rutina procesal se pondrá copia de esta resolución en el expediente principal porque la calificación legal es del expediente principal no del incidente esto creo que salvo un grupo que voy a decir cuál es así que fue el 5 ¿cuánto es ese grupo no conteste cuánto es el mínimo del delito en grado de tentativa del robo calificado por el uso de arma blanca en grado de tentativa en grado de tentativa serían dos años y seis meses y ponen otra cosa porque nos confundimos en realidad lo que hicimos corregir y cuando lo fuimos a corregir quedó sin corregir todos los demás ¿por qué ponen otro tema? otra suma otro monto ¿qué cuenta hicieron? quiero saber nosotros no nos dimos cuenta porque alguno pone dos años y medio ¿cuánto es el medio? ¿cuánto es medio año? ¿cuánto es ¿cuánto es el medio año? seis meses seis meses entonces ¿por qué todos ponen dos años y cinco meses? ¿cuál es la cuenta? todos los demás grupos les digo sinceramente salvo el cinco pusieron dos años y cinco meses ¿cuál fue la cuenta? que me genera intriga porque todos lo pusieron entonces no nosotros ni pusimos el mínimo pusimos el artículo pero no no pusimos la cuenta ¿pero cómo sabías que le daba que podía tener una ejecución condicional si no sabían cuál era el mínimo? no lo pusimos en el escrito o sea no especificamos en el escrito pusimos el artículo que en base a tal artículo se aplicaba pero no no hicimos la cuenta en el escrito ¿vos sos del grupo seis? Juan Martín no el cuatro el cuatro espérate que no hice ninguna acotación acá el grupo seis dijo dos y medio dos años y medio el grupo tres bueno en nuestro grupo yo soy del cinco en nuestro grupo también tuvimos ahí como sacando cuentas porque no había una parte del grupo que no le cerraba por poco lo comparamos con bizcochitos bueno en realidad la discusión era del máximo correcto digamos claro claro la discusión la teníamos el máximo no sabíamos si el máximo quedaba en un tercio o si se reducía en un tercio y ya lo resolvimos claro el igual daba cinco exacto y no no podía así que nada bueno pero llegamos se le resta un tercio se le resta la mitad lo que pasa que en la mitad no hay controversia porque restarle la mitad es dividir por dos y se le resta al máximo un tercio y este delito digamos que tiene números que son todos múltiplos de tres o sea que el quince digamos es un múltiplo yo estoy hablando de esto que no les interesa para nada pero el quince es un múltiplo de tres entonces es fácil dividirlo pero vamos a hacer algún ejemplo que se los voy a mandar por algún mensajito de whatsapp de otros delitos que no sean múltiplos de tres a ver cómo reducen en la tentativa que no es que digo quince dividido tres cinco es fácil pero si yo digo veinte es distinto si yo digo veinticinco es distinto ¿sí? así que vamos a buscar alguno de diez diez de tres a diez ese es un número que me gusta para ver cómo cómo lo hacen bueno ¿qué más? déjenme ver si hay algo más para decirles bueno sí los que pusieron doctrina también eso es importante y acompaña la presentación y sobre todo explica ah esto les quería decir alguno de los grupos en la redacción cuando uno es defensor cuando está representando los intereses del diputado siempre pide bueno el fiscal también pide pero siempre pide no da por sentado que las cosas son así no puede decir esto claramente es tal cosa o esto es una tentativa y entonces se disminuye de tal manera o sea siempre le pide al juez que en función de la argumentación que hace disponga que la calificación legal sea un robo agravado en grado de tentativa ¿por qué? porque algunos lo pusieron como en una cosa muy imperativa y la verdad es que la defensa no dispone nada no resuelve le pide al juez que piense como ella y entonces bueno si piensa como ella le corresponde la escarcelación ese sería el caminito a seguir entonces algunos les costó explicar un poquito mejor porque dicen bueno no dispuso hablan de la teoría de la disposición y demás no pudo dicen esto no pudo disponer yo no estoy tan segura de que el imputado no pudo disponer yo de lo que sí estoy segura de que no dispuso y no dispuso porque le encontraron todo lo que el colectivero decía que le habían robado por eso no dispuso si tuvo posibilidad material de disponer y si por eso el fiscal dice que es un robo consumado ¿por qué tuvo posibilidad material de de disponer? porque él estuvo durante un tiempo que ahora voy a ir a uno de los grupos que dice cuánto tiempo estuvo durante un tiempo fuera del alcance visual de los perseguidores no lo seguía el colectivero no lo seguía la policía no lo seguía nadie entonces pudo disponer fue breve fue tan breve que no dispuso y que aún pudiéndolo hacer no lo hizo en un grupo que ahora no recuerdo cuál es pero cuando lo digan ustedes se van a acordar hablan de que estuvo una hora y media y que lo encuentran en la plaza sentado en un arbolito eso es un agregado vamos a decir que hicieron ustedes que yo no se los dije pero que además no los favorece porque si el imputado estuvo una hora y media que nadie lo persiguió es requete recontra consumado porque si no dispuso fue porque se fue a dormir a la siesta porque estuvo un montón de tiempo hasta les voy a decir una barbaridad pero hasta podían decir pero ni siquiera saber si es el acá porque le coincidía la vestimenta pero si la vestimenta no le coincidía se lo compró alguien eso le compró el teléfono a uno que se lo vendió en la plaza o sea hasta un encubrimiento puedo decir que era o sea una hora y media es un montón de tiempo donde estuvo solo con las cosas ahí ya no puedo decir bueno pero no dispuso sí claro no dispuso pero no dispuso porque no tuvo ganas tuvo tiempo de sobra de disponer y de hacer de lo que quisiera acá se daban las dos situaciones no dispuso y tuvo tan poco tiempo para disponer que era materialmente casi imposible y no lo hizo acá tienen dos la inmediatez temporal entre el hecho y la aprehensión y que le secuestran todas las cosas que el colectivero decía que le habían robado y después hubo otro grupo que hablaba de la prisión preventiva que tampoco recuerdo creo que fue el 3 acá no hay prisión preventiva todavía ustedes recuerdan cómo fue el caso fue el 23 de septiembre el caso ese mismo día recuerdan que ese mismo día se le recibió declaración en términos de 308 que ya les dije se había negado a declarar para que no le agreguemos ningún detalle más el fiscal pide la conversión de aprehensión en detención y la defensa la escarcelación no hay prisión preventiva ¿cuánto tiene el juez? primero la prisión preventiva el juez la puede dictar si qué pasa antes ¿puede de oficio el juez dictar la prisión preventiva? la prisión preventiva no profe tiene que haber un pedido de convertir la aprehensión en detención o no eso es primero primero tiene que haber una petición ¿quién la hace esa petición? el fiscal el fiscal primero pide la conversión de aprehensión en detención que es donde estamos parados en la causa de Juan Pérez el fiscal pidió la conversión en detención y la defensa la escarcelación ahora para llegar al momento del dictado de la prisión preventiva el fiscal tendría que demostrar que existe algún peligro por el cual si él estuviera cumpliendo esa parte del proceso en libertad o pudiera fugarse o pudiera obstaculizar la investigación bien ¿eso qué es de lo que estás hablando? peligro procesal peligro procesal eso es un requisito de la prisión preventiva uno el cuatro ciento cincuenta y siete pero mi pregunta era ¿el juez puede de oficio qué quiero decir cuando digo de oficio? que lo resuelve él solo sin que haya pedido exacto ¿puede? no porque estamos en un proceso acusatorio donde el juez no puede disponer medidas de oficio bien entonces ¿cómo sería? ¿qué tendría que suceder acá? ¿cómo? no escuché perdón no claro que no puede ser el juez porque el juez no es el que investiga necesita el pedido del fiscal lo tiene que pedir el fiscal el fiscal tiene que pedir la prisión preventiva las medidas de coerción las medidas de coerción son la petición me refiero son exclusivas del ministerio público fiscal inclusive si el ministerio público fiscal dice no le voy a pedir la prisión preventiva el juez ¿qué tiene que hacer? está obligado a no dársela a darle la libertad no importa si no no está de acuerdo ¿siento? 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 exacto segunda parte el fiscal tiene la facultad de decir no a este señor no le voy a pedir la prisión preventiva y el juez tiene que darle la libertad así en su momento le haya pedido la conversión en detención ahora después se investiga y dice no la verdad no le voy a pedir la prisión preventiva y se va a ir a su casa entonces siempre es a petición del ministerio público fiscal ¿y cuánto tiempo tiene? ya estoy mal en el tiempo otra vez yo también hablando el tiempo ¿para pedir la prisión preventiva? sí 15 días exacto entonces en este supuesto en el que estábamos hablando hace un ratito de Juan Pérez estábamos en el día 1 de Juan Pérez claramente Juan Pérez no tiene prisión preventiva les faltan como 15 días por delante 14 en detención para que el fiscal le pida la prisión preventiva y después el juez la resuelva ¿sí? o sea que podría haber sido pero no porque estamos en el día 1 digamos en el caso que estábamos hablando de Juan Pérez no podría haber sido porque estábamos en el comienzo de la causa perfecto por eso es que no tenía prisión preventiva lo que tenía Juan Pérez es que se le había convertido la aprehensión de esa madrugada de ese día a las 6 de la mañana el juez se le había convertido en detención eso es lo que tenía pero no tenía prisión preventiva todavía le faltaban 14 días más para que el fiscal le pidiese la prisión preventiva hoy es más estamos hoy 30 todavía no le pidió el fiscal la prisión preventiva ¿sí? ¿de cuánto se pide la prisión preventiva desde la detención o desde la aprehensión? bueno esta es una discusión desde cuándo se cuentan los 15 ¿no? los 15 días en verdad todos los términos o sea en general la interpretación siempre tiene que ser en favor del reo entonces tenemos que pensar que es siempre desde la aprehensión de todas maneras el día 1 creo que cuando nosotros contamos por cualquier otra cosa y contamos un mes o contamos 15 días decimos bueno hoy es 30 de septiembre bueno un mes 30 de octubre ¿no? 30 días en realidad en las privaciones de libertad no se cuenta así porque el día 1 el 30 se cuenta entonces un mes de detención se cumple el 29 de octubre el 30 es día 1 no es el primero el día 1 ese día se cuenta entonces se cuentan 15 días desde el momento en que estuvo privado de la libertad no importa con qué rótulo desde ahí para adelante porque doctora el artículo dice desde que se hubiera efectivizado la detención sí pero por eso digo que eso dio lugar a un montón de interpretaciones un montón de interpretaciones porque la defensa que decía y está fuera de término por supuesto que tiene que haber una conversión en detención si no hay conversión en detención claramente no de todas maneras es muy raro que sean días distintos salvo que podría ser que la aprehensión sea a las 12 de la noche entonces o a las 11 y media de la noche y la conversión es en detención es al otro día a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana porque dentro de esas 24 horas podría ser pero igual igual aunque vos cuentes la prisión preventiva desde el día de la detención el día de la aprehensión se lo tenés que contar para el cómputo de pena vos lo tenés que contar igual aunque haya estado 30 minutos de ese día detenido ese día cuenta como detención como privación vamos a decirlo correctamente como privación de libertad digamos ¿si? no lo puedo saltear por eso siempre cuando se hace un cómputo de pena que por ahí nosotros no vamos a tener tiempo pero es que vuelven a hacer matemáticas otra vez pero es que es interesante saber hacerlo porque porque hay que controlarlo uno como defensor tiene que controlar que esté bien hecho les va a pasar que desde el día de la privación de libertad aprehensión primera al día del vencimiento de la condena bueno chau Franco al día del vencimiento de la condena siempre le resto un día le resto un día porque es el el primer día que es el de la aprehensión ¿si? bueno ya sé que tienen otras clases y que me estoy excediendo porque ya son y 36 los trabajos que tiene cada uno de los grupos como ya como vieron son todos diferentes tienen similitudes pero son todos distintos y las soluciones también los va estos sí los van a exponer la clase que viene van a exponer su caso y la resolución que ustedes le dieron y todos los demás vamos a opinar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la opinión que el grupo le dio con la solución que el grupo le dio al caso ¿sí? sí profe ¿tienen alguna duda de lo que de los casos? bueno si tienen alguna duda nos preguntan lógicamente en el transcurso de esta semana respecto de la argumentación ¿tiene que ser en formato escrito o con alguna solemnidad en particular o sencillamente una defensa citando el artículo en el que nos amparamos? ustedes no tienen no tiene que hacer una presentación escrita ni tienen que hacer la resolución judicial que supuestamente estaría resolviendo esa escarcelación yo quiero conocer cuál es el argumento qué es lo que ustedes razonaron cuál fue el razonamiento para llegar a la conclusión de si le corresponde o no le corresponde la escarcelación sí por tal y tal cosa y con cita legal eso sí se los tengo que remarcar que todos todos hicieron citas legales y eso es muy importante hacer la cita legal de lo que estoy diciendo a qué me refiero entonces con la cita legal explicando desarrollando qué dice ese artículo y por qué sí o por qué no le corresponde la escarcelación es más que suficiente lo que queremos ver es cómo lo razonan y cómo lo resuelven posicionados como jueces de garantía o sea acá no es que tienen que ser defensores y conseguir la escarcelación ni fiscales que están pidiendo que no lo escarcelen tienen que estar en el medio ¿Sí? Perfecto gracias No de nada ¿Alguna otra pregunta chicos que les haya quedado dando vueltas? Consulta Profesor ¿Usted los casos no los tiene escrito para pasárnoslo para tenerlos bien? Porque yo lo grabé por ejemplo pero bueno daía que se escuche bien y eso para no errar con los datos Si no se escucha me mandan un mensajito al grupo y se los se los grabo no tengo problema se los digo de vuelta y se los grabo Sí, sí no hay problema Bueno muchas gracias De nada Profe yo entré a lo último va a lo último no entré después de que tomó asistencia Sí, espérate Soy de la Comisión Virtual Sos de la Comisión Virtual estás acá Gracias Me retiro Buenas tardes Bueno chicos gracias a todos nos vemos el jueves que viene si tienen preguntitas nos dicen nos mandan mensajes ¿Sí? Muchas gracias A ustedes Chao, hasta luego Chao, hasta luego Chao, hasta luego Chao, hasta luego Gracias.